amigos como estamos esta vez vamos a hacer un vídeo acerca de la carrera de darwin loom acerca del perfil del jugador su situación que le espera este jugador y su futuro antes de continuar amigos me gustaría decirle muchas gracias por todo su apoyo agradecerles por toda la energía que me han brindado y también me ayudaría mucho si pueden darle like al vídeo unirse al canal si son nuevos y obviamente espero leer sus comentarios acerca del vídeo de algunos jugadores que ustedes quieren que yo mencione en el canal y así poco a poco ir creciendo como comunidad en el canal bueno amigos darwin loom es un jugador guatemalteco darwin loom es nacido el 14 de julio de 1997 a la edad de 23 años este jugador cabe mencionar que ha pasado la mayoría de su carrera en eeuu darwin loom es un jugador alto se puede decir que 183 84 de estatura juega de mediocampista pero también puede desempeñar lo que sería de atacante de delantero un tipo 9 detrás un poste detrás del de del área es un jugador interesantísimo ya que el hecho de ser polivalente de tener muchas posiciones en el campo la hace creo que va fuerte y la hace ganar valor en el cuadro nacional de la selección de guatemala darwin loom tiene la edad obviamente de 23 años es joven le esperan fácilmente unos 10 años de carrera si se cuida bien esto creo que le da un poquito de beneficio a su carrera ya que así ahorita se encuentra no mejor no en la mejor posición porque se encuentra en la tercera división de eeuu si mantiene su nivel y se logra dar unos números interesantes no me sorprendería que este jugador diera el paso a algún equipo de la mls ya que obviamente estar en eeuu señores es difícil créanme lo que no es fácil uno puede decir o está en esta liga en la otra pero en eeuu aquí la forma de ver las cosas la situación como están es difícil y también el fútbol de acá es muy muy rudo es rudo señores es rudo es agarrido hay que tener cuerpo hay que tener músculo para defenderte aquí los jugadores no perdonan eso y cabe mencionar que la liga de la tercera división de eeuu si hay una cosa que les ayuda es que obviamente muchos de los equipos tienen asociaciones con equipos colegiales de la segunda división del ucl y también tienen ciertas este digamos lo que alianzas deportivas que les ayudan a los jugadores a de alguna u otra forma tener algún contacto algún contrato con la mls esto creo que le abre la puerta mucho a darwin lomb para en un futuro poder obviamente disputar algún torneo con un equipo de la mls esto creo que es importantísimo me gusta que el jugador a pesar de que obviamente ha estado parado debido al coronavirus ha estado en el sanatoga el equipo de tennessee y obviamente debido también a la suspensión de varias ligas a nivel universitario por el kobe este jugador nos haya nos haya decantado nos haya digamos lo que ha venido abajo y haya optado por obviamente para permanecer allá en eeuu y al permanecer allá en eeuu creo que eso le abre la las puertas de muchos equipos no algo de mencionar del jugador es que este jugador creo que creo que algo que importa mucho es el idioma este jugador sabe inglés obviamente al estar mucho tiempo en eeuu creo que el idioma es primordial y este jugador lo sabe sabe comunicar esto creo que él abre la puerta de muchos equipos ha metido goles a nivel selección el jugador darwin desde que obviamente ha hecho ha tenido digamos lo que partidos importantes a la acción a nivel selección siendo convocado ya desde hace un año desde 2020 metiéndole goles a honduras entonces este creo que el hecho de mostrarse a nivel internacional también le ayuda muchísimo a su récord si un equipo se fija en sus estadísticas quiere obviamente contratar a alguien obviamente que las cosas que van a ver de entrada es digamos lo que cuantos ni cuantos minutos a nivel selección este jugador obviamente tiene no y el hecho de que ya hacer forma haber formado parte de la selección nacional de su país y más que nada pues obviamente haber de anotado goles y a honduras no una selección que obviamente ha ido mundiales ahorita recientemente eso creo que le ayude mucho a la hora de buscar algún club en aquí en estados unidos el jugador repito ahora la actualidad acaba de fichar por un club el california united el california united este es un club de también de la tercera división de la nisa california united strikers allá en california donde el jugador acaba de firmar cabe mencionar que hay jugadores aquí de méxico hay jugadores de japón hay jugadores africanos americanos con origen con herencia hispana esto creo que siempre es bueno señores o sea mientras el jugador tenga continuidad no se quede varado la nada y obviamente tenga participación algún club esto es importante para no perder el nivel ya que vienen minutos y partidos interesantes a nivel con kakaf y esto creo que el jugador le viene muy bien de cara a tener un nivel importante y no perder la titularidad en el puesto de la selección nacional no algo atributos del jugador creo que su juego aéreo en los digamos lo que en los equipos en donde ha estado charatoga en los equipos donde él ha participado ha tenido goles importantes de cabeza es un jugador que llega muy bien en el juego aéreo esto obviamente es muy importante la mls la mls es como se apega mucho a la idiosincrasia de los ingleses y si tú ves el fútbol de inglaterra es mucho mucho balón aéreo mucho juego aéreo y este jugador a tener un 83 de satura casi un 84 esto le ayuda muchísimo a la hora de desempeñar algún rol en el ataque no el juego aéreo de este juego es muy interesante repito varios goles anotado de cabeza no sólo cinco sino seis o ocho esto señores es un arma importante a nivel con kakaf ya que pues si te vas a méxico méxico sufre mucho balón parado y muchos equipos de con kakaf también al no tener un orden defensivo no a veces no practicar ese tipo de aspecto del juego puede ser un arma interesante para guatemala no este jugador es diestro tiene también una pegada potente desde fuera del área un atributo importantísimo para los mediocampistas no de hora del amor para el fútbol moderno y entonces esto creo que son un atributo importante para que el jugador obviamente sea este visto no el jugador también cabe mencionar que al estar en eeuu también no tiene que viajar muchas distancias lejos como estuviese en azerbaiyano o algo entonces creo que esto le puede ayudar al jugador en caso de ser convocado algún juego amistoso también para no perder el nivel ya que en aquí en las ligas de eeuu hay una cierta controversia el presidente de eeuu de acá ahorita en la actualidad y el gobierno ya quieren levantar las sanciones de no para las escuelas de porque las escuelas aquí muchas universidades están cerradas entonces el gobierno de acá ya estaba pensando en levantar la suspensión de las ligas y todo esto y creo que en el verano más que nada va a tener actividad el jugador pero en lo que sucede esto este jugador puede participar bien con guatemala entonces un punto a favor del jugador es que las ligas ya van a reanudarse van a otra vez a regresar a la actividad y esto obviamente es algo beneficioso para él no porque de estar varado en la nada obviamente aquí en el invierno con el virus pues este jugador va a tener actividad no es un punto a favor de él que ya eeuu va a levantar las sanciones a muchos este equipos de no tener actividad deportiva el kobe de todo el virus este pues ya está la intensidad está bajando en ciertos sectores y para el verano se espera que ya completamente todas las actividades a nivel colegial de fútbol o varios deportes se reanuden y esto le beneficia mucho a darwin lam de darwin pues repito es un juego interesante el hecho de que ya tenga varias varios varios goles a nivel selección creo que es importante para él este juego así gana confianza repito 23 años de edad para 24 es joven aún este jugador tiene un gran futuro se le ve aguerrido se le ve fuerte tiene cuerpo no se cae con una falta se muere en la cancha señores esto es un punto favor a tener me encanta que los jugadores no son de que apenas los toco ni se avientan y es en un teatro del tamaño de troya no creo que este jugador ha demostrado amor por los colores ha demostrado que su compromiso con la selección está y qué bueno que no tengan que salir arrogando lo tengan que hacer un show para que venga no esto demuestra que el juego está aplicado y es algo a tener en cuenta y a valorar bueno amigos espero me ha gustado el vídeo no duden en darle un like déjenme los comentarios acerca de lo que piensan algún jugador que quieren que toque algún tema por favor me ayudarían mucho si se unen al canal si se unen a esta comunidad para que obviamente en el futuro les pueda tener un mejor contenido nos vemos amigos un saludo